En reunión con la prensa se informó que las principales afectaciones del bloqueo a este sector están en el acceso tecnológico, al equipamiento y a investigaciones conjuntas. Se han dejado de percibir ingresos importantes por concepto de exportación de servicios que hoy están importantes para el desarrollo económico de nuestro país. Hoy nuestras universidades, el Ministerio de Educación Superior, tiene bloqueado el acceso a más de 200 sitios web en Internet. Cuando usted trata de acceder con una cadena que termina en .CU, sencillamente recibe un cartelito que dice prohibido porque usted proviene de un país que no puede acceder a este tipo de formatos, a pesar de que estamos hablando de software libre. Nosotros teníamos un programa estable de semestres de estudiantes de Estados Unidos que venían a la Universidad de La Habana, estudiantes norteamericanos y puertorriqueños en una cifra de 110 a 115 cada semestre y hacían actividades en distintas facultades. Ello se ha visto totalmente disminuido casi a cero. Hemos tenido significativa disminución no solamente de los ingresos que significaba este intercambio con los estudiantes, sino también del intercambio profesional y el desarrollo entre los investigadores. Ante esta realidad descrita hoy, se levanta la voluntad del Estado y el gobierno cubano, así como el compromiso de sus profesores, investigadores y estudiantes para hacer avanzar la educación superior en nuestro país. Nuria Cepero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.